Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy noticias. Rebecca Jones aparece tras problemas de salud, no le preocupa verse más delgada. En noviembre del 2022, Rebecca Jones se enfrentó a un fuerte problema de salud, una bacteria se estaba comiendo una parte de su pulmón, lo que la llevó a sufrir una neumonía. Por esta enfermedad, la actriz tuvo que ser internada en terapia intensiva e intubada, además de que le retiraron una parte de dicho órgano. En el plan profesional, esta enfermedad también le pasó factura, pues quedó fuera de la televisión, acabó y fue sustituida por Asela Robinson. El pasado 5 de marzo, la intérprete de 65 años usó su cuenta de Instagram para compartir con sus fans su asistencia en un evento especial. Una premire privada en su película nada que ver. Según contó, no pudo asistir al estreno del film, pero algunas de sus personas más allegadas le organizaron una proyección exclusiva con palomitas y todo. En la foto que Rebecca Jones compartió del momento, se hizo más que evidente su pérdida de peso a cuatro meses de haber sido hospitalizada. Adelantándose a los comentarios negativos sobre su aspecto, la actriz expresó, ya que sé, estoy delgada, pero bien dice el escritor Anthony D. Sainz es superi, lo especial es invisible a los ojos, y créenme, ocho días en terapias intensivas adelgazan a cualquiera, ya lo recuperaré. Esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Si te gusta el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.